que tal amigos muy buenas noches tengan todos en cargo de ustedes el día de hoy quiero mostrarles otra fase de lo que hago otra cosa que también que me gusta no me dedico a esto pero de vez en cuando bueno ahora que tengo mis hijos todos ya es de vez en cuando pero si era más aplicado en el arte que es lo que me gusta hacer y no estudiar en lo absoluto desde muy pequeño me gustó el dibujo y pintar y pues si hay un poco al cuento y el día de hoy les quiero compartir otra faceta de mi vida el día de hoy se presta la ocasión porque estoy preparando el cumpleaños de mi pequeño y pues bueno quería compartirlo con ustedes como pueden ver aquí la temática va a ser de elefantes ya que ama a los elefantes y los quiero poner aquí y como pueden ver ese que se iba a ser un número 3 donde el elefante va a escupir globitos esa parte de ahí va a ser completo con globos repito la idea no es un tanto original porque estoy mezclando varias varias cosas pero si me los pide aquí los dibujos esa es la realidad antes que nada y bueno la verdad es que quiero hacer vídeos con el proceso de cómo va a ir quedando esta idea para que también en casa los que tengan pequeños o los que quieran oponer a sus sobrinos a sus hijos a sus nietos puedan hacerlo y ver que es sencillo también esto que voy a empezar a pintar un poquito para darle color y puedan ver algo pero en sí me va a llevar tiempo realmente definir el color que yo quiero es entre el azul, entre el gris como es un elefante original, una mezcla entre gris, azul y blanco entonces el proceso es largo no es que vaya a ser el día de hoy una vez voy a hacer un poquito de pintura para ver cómo va a ir quedando, darnos idea en la parte de abajo de pintar nuevecitas entonces es algo bastante infantil y me llevo a cumplir tres años y quería compartirlo con ustedes para que no todo sea peces como había comentado la mayor parte voy a compartir mis peces y visitar otros lugares donde tengan peces, acuarios, el acuario de San Luis, el zoológico que también cuentan con una gran diversidad de peces y parte de los atractivos de esta ciudad y todo eso entonces es parte de esto así que vamos a comenzar voy a preparar la pintura y les muestro el típico de la clínica que yo uso usualmente en la mayor parte de los cuadros que hago y con el tiempo mostraré algunos de los cuadros que he hecho que la mayoría ya no los tengo porque algunos aquí en casa por ahí andan arrumbados pero se los voy a mostrar con el tiempo bueno uno de los de las marcas de acrílico que me gusta porque me gusta pintar en acrílico es esta marca, Winsor & Newton, aquí sin cross off, me gusta esa consistencia, ese color roto, entonces esa parte como pastosa que tiene, me gusta, se mezcla muy bien, se seca la piel de acrílico y una de las ventajas que nos da el acrílico es que podemos jugar con muchos colores encima de uno tras otro no pasa nada, capaz queda un poco más bonita pero nos da esa oportunidad entonces el día de hoy voy a mezclar blanco con azul y quizás con el tiempo vaya a gris la verdad es que no lo sé, esta parte a mi me encanta, esta parte de jugar con los colores con ver transformar un color, después ves otro hasta que realmente quedas satisfecho y dices esto es lo que yo realmente quiero, esa parte me gusta demasiado así que voy a pintar un poquito el bosquejito que tengo ahí para que vayamos a ver cómo va y quedando la verdad es que es muy sencillo, la verdad es que no son cuadras impresionantes me gusta hacerlo y aprovechar el canal para compartir algo diferente voy a mostrar el proceso de cómo va a ir quedando hasta el trabajo final eso es lo que se va a compartir con ustedes, independientemente de que busáramos que no, de que no se, no se, pero me las he compartido y aparte es una manera de tenernos, de buscar un entendimiento diferente disfrutamos y vemos que los otros hijos disfruten también así que no va dirigido para niños, o sea, de esas nuevas políticas de YouTube no va dirigido, estoy compartiendo lo que les voy a hacer nada más, de ahí afuera no va, no es un canal para niños bueno, vamos a empezar esto es lo que me encanta, esto es todo de colores cuando empiezas a mezclar esa temática con blanco y empiezas a agarrar esas cosas me encanta, me fascina, me fascina entonces empezamos a pintar por acá y a mi me gusta siempre como que empezar de arriba con fuente e ir deslavándole poco a poco esta parte a mi me fascina, me fascina aparte es bastante bueno para hacer sombras cuando empiezas de arriba hacia acá y cuando ya tienes realmente definido que es lo que vas a hacer pues te da un buen matiz en tus colores o todo lo que quieres entonces y la idea surgió porque repito va a ser pronto el cumpleaños del niño usualmente no solo, o sea, ni siquiera en mi página de Facebook no estoy como que muy de compartir lo que hago con mi familia o fotos, lo hago de vez, muy de vez en cuando pero básicamente no lo hago pero ahora con el canal y bueno, él va a aprovechar este espacio y empezamos a compartir lo que hacemos que repito, no es que yo lo haga seguido la verdad es que no es así pero ahora si me vea linda esta vez me gustaría documentarlo y aparte es que donde pasan de los años cuando yo congresca va a ver lo que este compartir si es que todavía existen los videos o sea, no pasa a ver no se que onda es lo que decía, miren si se dan cuenta el pastel este de aquí ya se secó ya se ha sacado rapidísimo aparte el material que estoy usando es tabla roca tabla roca y entonces todavía estoy experimentando como 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 va a ser el asunto con la tabla roca este y pues la consistencia se ve bien no quedan lumos de la pintura aquí lo colgamos un poquito más azul repito todo esto va a ir cambiando conforme vaya avanzando el cuadro los días todo va a ir cambiando pero me parece divertido un poquito más para Javi a lo mejor para ustedes compartir esto que voy planeando supongo que mi esposa dara virtud de cielo porque repito no solemos hacer este tipo de compartimientos de nuestra red bueno ella no tiene redes sociales yo si tengo pero no es mucho como debería de compartir y bueno vamos a ver que pasa así que voy a cortar un poco el video para avanzarle y no quiero que sea tan monótono monótono el avance y no se me burlan tampoco llevo ya como 7 minutos grabados quiero hacer unos 10 minutos máximo y lo voy a subir un ratito más pero voy a compartir esto también con ustedes espero les guste espero que sea de su agrado o sea que es totalmente diferente a lo de veces pero lo quiero compartir y pues bueno yo le voy a cortar aquí le voy a ir enfocando un poco más esto es básicamente lo que yo le llamaría un boceto nada más quise pintarle el dibujito para darme una idea como va a ser todo el asunto ya está todo de azul en la parte de abajo tengo un tipo de nubes que es como el cindado mañana termino este y ya partiendo de aquí empezamos a darle lo que ya es vida un color este está muy fuerte repito este yo nada más lo uso como para empezar a guiar no sé como muchos tenemos como una una manera de empezar el dibujo es como una base yo siempre uno de los trabajos que hago los empiezo así como que agarro un par de colores nada más y pum empiezo a a rellenar todo y partiendo de ahí siempre agarro una parte de aquí entonces ya voy pum pincel por pincel poco a poco dándole vida a lo que quiero y va agarrando ya la forma de que yo quiero todo el dibujo que yo quiero y entonces esto va a ser parte de lo que va a ser el trabajo para un niño que es mi hijo y entonces poco a poco iré compartiendo con ustedes como va a ir evolucionando como va a ir todo en el programación de cuadro y repito básicamente soy un aficionado que me gusta hacer esto no soy un artista profesional en este asunto pero este le tengo paciencia y con el tiempo pues va agarrando forma ¿no? y bueno me despido esto es fuera de los acuarios pero como está ahí no voy a quedarme como tan afuera voy a darle vuelta porque los peces están aquí a la par mía así que están viendo lo que hago aquí aquí están los peces bueno con el audio se me había olvidado conectarlo espero que el audio no esté tan mal porque se me voy a conectar el micrófono bueno ok bueno estar aquí con ustedes y bueno ya para que estén los peces aquí y no haya tanto rollo dijo el pollo estamos a 50 suscriptores de llegar a los mil y poder hacerle en vivo si este fin de año empezando en enero no llegamos a los mil que con la ayuda de ustedes estoy seguro que podríamos hacerlo pero si no llegamos a los mil yo creo que voy a tomar otras medidas para hacer la rica la verdad es que yo deseo que ya se haga yo deseo que el mundo de ustedes se lo pueda llevar de corazón de verdad yo quería que haya los suscriptores para hacerlo en vivo pero si no se puede para fin de año lo que ya es el 31 para el primero de tomar una decisión y hacerlo hacer una lista y aquí pasarlo con una tombolita y sacar y que se lo gane y ya lo estaremos comunicando con la persona que ya le puede pedirle sus datos y lo puede llegar ojalá podamos hacerlo en en vivo pero si no ya no dejaré que pase más el tiempo de ustedes hacer la rica para que vean que hay una legalidad y que todo es neta de lo que se habla aquí de lo que hemos prometido porque me parece que es es tomarlos mucho en cuenta no es como hasta que se hagan no la verdad es ser la meta vamos a llegar pero no quiero que pase más tiempo esperemos que nos faltan 50 suscriptores esperemos que antes del fin de año el 31 ya podamos llegar a los mil y hacer el en vivo lo más pronto que se pueda para poder para esos filtros de antemano yo les agradezco muchísimo todo el apoyo les agradezco los comentarios que dejan todo de verdad es que lo aprecio muchísimo nunca me imaginé recibir esta respuesta sobre suscriptores hay muchos que tienen 20 mil 40 mil 50 mil para mí es mucho para mí cada uno de ustedes es muy importante por eso a veces es un poco complicado contestar los mensajes pero si no puedo contestarlos haré videos contestándose los saludándolos personalmente yo en vivo obviamente y porque para mí es muy importante tener una cercanía con aquellos que ven mis videos aquellos que comentan aquellos que puedo darles nombre de un video pues obviamente que me acercaría bastante cerca vaya la redundancia y bueno por eso se hace esa finalidad cada semana haré un video haré un video mencionando a las personas que están activas a los más los que ven hacer las visualizaciones no puedo hacer los nombres pero tú que ves este video tú que te has tomado el espacio de ver un minuto dos minutos tres minutos de mis videos tú que le has dado like al video gracias muchas muchas gracias yo pienso que si ya somos mil si lo compartimos y decimos a nuestros cuates que tienen like pueden llegar a los mil suscriptores y hacer ese video el número más pronto que se pueda yo les mando un fuerte abrazo saludos buena linda para todos yo corto el video porque va a ser un poco grande no quería que fuera tan largo pero no me despido sin antes decirle por favor por favor usted que está del otro lado de la pantalla tenga la bondad de ser feliz tenga la verdad la bondad de ser feliz buen cantifas decía que la primera obligación del ser humano es ser feliz en la segunda le cambió un poquito la segunda obligación del ser humano es compartir la felicidad eso usa la gente más alegre así que sin más yo me voy y hasta la próxima de ser humano de ser humano y hasta la próxima